Un cariñoso saludo y muy buenos días. Qué bendición nos regala nuestro Dios un amanecer y una nueva oportunidad para cada uno. Saludos y les invito a orar. Padre bondadoso, Dios de misericordias, delante de ti arrepentida estoy pidiéndote perdón por mis pecados y dándote infinitas gracias por tu cuidado, por el descanso, por este amanecer y pedimos tu compañía en este día que cada familia, cada persona, cada hogar pueda sentir tu gracia rodeando su vida y el que enfrenta situaciones difíciles y duras, problemas quizás de trabajo o una corte, problemas en el hogar con los hijos o el matrimonio. Tú seas el consejero y que cada uno ponga su necesidad humildemente a tus pies. Te presento a la dirección de la iglesia y a todos los que forman el concilio. Sean bendecidos, sean guiados enteramente y ese amor que Jesucristo vino a darnos pueda llenar el corazón de cada hijo tuyo. Los pastores oficiales, todos los que tienen un cargo, Dios mío, sean bendecidos, así como sus seres queridos. También te ruego por todo tu pueblo a través del mundo, donde quiera que haya un creyente, un adorador, alguien que te busca tu gracia divina, le dé toda la sabiduría y el entendimiento, Padre, para seguir tus pisadas como a ti te agrada. Ayúdanos porque ¿qué sería de nuestra vida sin ti? Te presento, Padre, a nuestros niños. Señor, guárdalos del mal, de peligros, en las escuelas o en el hogar, en donde quiera. Protégelos de personas malintencionadas. Señor, nuestros jóvenes también en universidades y colegios y los que van a su trabajo, sean guardados, amparados en las carreteras, en la ciudad o en el campo. Los que trabajan desde su hogar también, Padre. Todos te necesitamos. Te ruego por las congregaciones de este día, sean edificadas en el nombre de Jesucristo y cada alma que clama por su congregación, por su país. Hay lugares donde hay mucha opresión para los cristianos. Tu amor y tu misericordia, acompañe, proteja y defienda al desvalido. Dios mío, acuérdate del huérfano, de la viuda, del pobre y el necesitado, el que está en adicciones, misericordia, Padre, que salga de los vicios que lo tienen esclavizado, el que está en la cárcel también pueda, Dios mío, ser amparado y tenga el tiempo para pensar en ti. El que enfrenta una corte, los que están enfermos, tu mano santa y divina se extienda. Cual sea la enfermedad, Padre, para ti no hay imposible. Los que son víctimas, Señor, del alcoholismo, de depresión y cuantas situaciones que destruyen las familias, tu misericordia defienda cada uno. Permite que al leer tu palabra, esta edifique el alma de cada uno y la tomemos con tanta seriedad, que escudriñemos como a ti te agrada para ser entendidos en tu palabra, Dios mío. Quédate con nosotros en este día y que todo lo que se presente, los que acudiremos a tu casa, Padre, seamos edificados, bendecidos por ti y podamos, Dios mío, sentir tu divina presencia. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo suplico. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Aquel que socorre al pobre Le presta al Señor Él lo dice en su palabra Que si al pobre vendieres Él te lo pagará Si das la mano al afligido Oírte a Jehová Y si cubres al desnudo Y partes con el hambriento Tu oración contestará Toma mi mano Vayamos al frente Llevando el mensaje Llevando el mensaje De luz esplendente Abrazando al que sufre Buscando entre las gentes Que en el necesitado Será Dios quien te encuentres Toma mi mano Vaya Vayamos al frente Llevando el mensaje De luz esplendente Abrazando al que sufre Buscando entre las gentes Que en el necesitado Será Dios quien te encuentres Si das la mano al afligido Oírte a Jehová Y si cubres al desnudo Y partes con el hambriento Tu oración contestará Toma mi mano Toma mi mano Vayamos al frente Llevando el mensaje De luz esplendente Abrazando al que sufre Buscando entre las gentes Que en el necesitado Será Dios quien te encuentres Será Dios quien te encuentres Toma mi mano Toma mi mano Vaya Vayamos al frente Llevando el mensaje De luz esplendente Abrazando al que sufre Buscando entre las gentes Que en el necesitado Será Dios quien te encuentres Espero la hayan disfrutado Y les invitamos a compartir el escrito para este día 23 de septiembre Tomado de la mesa de fe, la página 178 Un regalo en las manos del creyente Hace apenas unos días les compartí a mis hermanos de la congregación La siempre agradable noticia de la entrada de nuevas Biblias a la oficina La información provocó el interés de la hermandad Que de inmediato se animó a comprar algunas de las versiones En ese instante agradecí la labor de la sociedad bíblica Y de todas esas personas que hacen posible que podamos disfrutar de las escrituras Y oraba al Señor para que nos permitiera hacer un mejor uso del tesoro que tenemos a la mano Los congregados en Berea eran conscientes de la importancia de las escrituras Las cuales escudriñaban con avidez Y esta actitud de ellos me motiva a pensar sobre cuántos errores se evitarían Si viviéramos más cerca de la palabra Quiera el Señor que vivamos anhelando poseer las más preciosas de las ediciones del sagrado libro Pero mejor y más importante sería que En su inmensa misericordia Nos permita permanecer bien cerca de sus enseñanzas Que una nueva edición sea en nuestras manos Un motivo para enamorarnos de la palabra Y no solo para tener una Biblia más Escrito por Joandri Jiménez Y encontramos la base bíblica en Hechos El capítulo 17 El versículo 11 Y damos lectura a su bendita palabra Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Esto se llama inteligencia Porque buscaron en la palabra de Dios Verificar si lo que Pablo y Silas les predicaban era así ¿Pero qué hacía la mayoría? Pues nos está diciendo la palabra Si vamos un poco más atrás Que los de Tesalónica Muchos creyeron Se unieron al mensaje predicado por Pablo Pero allí los judíos celosos Juntaron a personas ociosas Personas faltas de sabiduría y entendimiento Inmaduros Que al escuchar el alboroto Y aquel que los estaba escandalizando Se unieron Sin saber qué defendían o qué peleaban Sin embargo nos dice la palabra Que estos hombres A los cuales Pablo acudió Porque dejando aquellos alborotadores Se fue a Berea Y estas personas eran más prudentes y sabios Porque ellos tomaron la escritura Qué lindo es tener la palabra de Dios La Biblia en el hogar Pero no solamente como un adorno Que permanezca nuevecita Porque si así permanece Quiere decir que no se usa Que la escudriñemos Porque en ellas tenemos la vida eterna Es el consejo de Jesucristo Y es la verdad De lo que nosotros tenemos que hacer Que podamos buscar en ella La confirmación De lo que alguien nos ha predicado Nos ha enseñado ¿Es esto así o no es así? La palabra de Dios es viva Y es eficaz Es penetrante Y podemos pedir a Dios En oración Sabiduría y entendimiento Para interpretarla Conforme a su voluntad Cada uno Es responsable De su propia alma Cada uno es responsable De escudriñar Las sagradas escrituras Y verificar si lo que está haciendo Eso es lo que Dios quiere Eso es lo correcto No nos podemos dejar llevar Solamente por lo que otros dicen Para eso nos dejó El Dios que nos ama tanto Una Biblia Para que en ella Nos eduquemos Seamos sabios Vayamos a verificar Si lo que se nos está predicando Eso es así Así lo hicieron estas personas Porque tuvieron interés Qué lindo es Que cada uno de nosotros Hagamos lo mismo Y lo importante De leer la palabra de Dios Es que nuestra alma Sea edificada Que la tomemos Tan en serio Que si Por ejemplo Yo era una persona Que me gustaba mentir mucho Al leer en la palabra de Dios Que los mentirosos No irán al reino de los cielos Entonces tengo que dejar de mentir Si todo Todo defecto Del ser humano Que la palabra de Dios Nos señala Que los que hagan tales cosas No van a heredar El reino de los cielos ¿Para qué leemos la Biblia? Señor Líbrame Porque yo estoy hasta ahorita Haciendo esto Pero dame fuerzas Para que mi vida Sea transformada Yo soy una persona Sin amor Sin misericordia Para mi hermano Para mi prójimo Pero estoy leyendo En tu palabra Que tenemos que tener misericordia Porque si no No tendré Tendrá Dios De nosotros Misericordia Ayúdame a tener misericordia Y así La enseñanza Nos va a edificar Pero si la ponemos en práctica Si no De nada nos sirve Les invito a leer Su bendita palabra Porque es la que nos mantiene Firmes y seguros O sea El capítulo 8 Hasta El capítulo 12 Que el amor de Dios La gracia y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Desea para todos Un día lleno de bendiciones Hasta mañana Hasta mañana El capítulo 8 El capítulo 8